¿Qué tan difícil es ser aficionado a los equipos de Nueva York? Los Mets siempre tienen mucho problema y también los Knicks. En esta época, la época pasada, antes de COVID, después de COVID. Si tú tuvieras la oportunidad de llevar o tú mismo actuar algún atleta, ídolo tuyo. Claro, me gustaría dirigir la película Roberto Clemente. Seguramente en esta pandemia viste lo que era la serie de ESPN The Last Dance de Michael Jordan. Yo no sabía que tenía tanto odio por Isaiah Thomas. Me dio un poquito de dolor, fue que Pippen no le dieron el dinero que merecía nunca. Michael no lo apoyó cuando debía haberlo apoyado. ¿Cuántos perros tienes en casa? Dos y yo tres. Hércules, cuando empezamos ahora o nunca, hace un año y nueve meses, te prometí que solamente las grandes estrellas iban a estar con nosotros en el programa. No te puedes quejar. Señoras y señores, un ganador del Emmy, un gran artista, actor, productor, director, aficionado a los Mets de Nueva York. Nadie es perfecto. John Aguista, lo está con nosotros de ahora o nunca. Señoras y señores, John, bienvenido al programa. John tiene en promoción Santiago of the Seas, que va a debutar muy pronto en Nick Jr. Y de eso le vamos a preguntar más adelante. Pero John, lo primero que te quiero preguntar es esto. ¿Qué tan difícil es ser aficionado a los equipos de Nueva York en esta época? Gracias por estar con nosotros. En esta época, la época pasada, antes de COVID, después de COVID. Los Mets siempre tienen mucho problema y también los Knicks, pero ahora que Steve Cohen los compró y se los quitó a los DuPont, que habían perdido todo el dinero por Madoff, yo creo que tenemos una mejor chance ahora. John, platícanos un poco de Santiago of the Seas y lo que es esta aventura nueva para ti, porque también Critical Thinking era tu debut de director. Llevas muchos proyectos, platícanos de estos proyectos. Bueno, Critical Thinking es una película increíble. Es mi debut como director de películas y se trata de una historia real de cinco muchachitos latinos y morenitos de una parte más peligrosa de Miami que en 1998 llegaron a ser campeones nacionales de ajedrez. Si tú tuvieras la oportunidad de llevar o tú mismo actuar algún atleta, ídolo tuyo en el cine o en la televisión, ¿a quién te gustaría interpretar? Ah, uy, es que hay una cantidad de estrellas increíbles del deporte. Claro, me gustaría dirigir la película Roberto Clemente, que fue un pionero, me gustaría hacer esa película, pero dirigiendo, claro que no lo puedo hacer porque no nos parecemos mucho. Oye, John, hablando o siguiendo esto del deporte, veo que eres un aficionado a los Knicks. Seguramente en esta pandemia viste lo que era la serie de ESPN The Last Dance de Michael Jordan. Dame tus pensamientos de lo que viste en esta serie de Michael Jordan y si eres Team Isaiah o Team Jordan. Eso es lo que es interesante. Yo no sabía que él tenía tanto odio por Isaiah Thomas. Eso nunca lo había visto y ese odio se vio muy presente en la documental. Porque, you know, Isaiah Thomas era el coach y el manager de los Knicks a un tiempo, cuando estaban a lo peor. A mí me encantó la documental. Lo único que me dio un poquito de dolor fue que Pippen no le dieron el dinero que merecía nunca. Claro. Sí, el dinero y el respeto muchas veces que merecías. Sí, sí, sí. ¿No? Michael no lo apoyó cuando debía haberlo apoyado porque yo no sé, no sé, no creo que, yo creo que él creía que lo podía hacer todo solo. Correcto, correcto. Cuando ves a los equipos, a los equipos de Los Ángeles. Sí, claro, claro. La vida de COVID. Todos trabajando en la casa con los perros, los niños. ¿Cuántos perros tienes en casa? Dos y yo tres. Ah, dos. Con eso son suficientes. Son un buen grupo. Siendo un aficionado a los deportes de Nueva York, Mets, Knicks, hoy que ves a los Lakers en las finales de la NBA, los Dodgers siendo probablemente el equipo candidato para ganar la Serie Mundial. ¿Qué opinas de esta rivalidad, Los Ángeles contra Nueva York? ¿Y qué siento un aficionado de Nueva York ver a los equipos de Los Ángeles estar en lo más alto en este momento? Es decir, eso no me preocupa, eso no me preocupa. Sabes, Los Ángeles se ve genial, LeBron está matando, Dwight Howard es una hermosa. No sé, estoy realmente amando a ellos. Y no sé, LeBron es muy político, es muy político y tiene todos sus colegios para un niño. Ahora, él es mi héroe ahora, en este momento. Así que, si ganan Los Ángeles, estaría muy feliz. A ver, John, hay que regresar a lo que es este proyecto de Santiago de Cis. Es una aventura, un mundo animado, de animación, perdón. ¿Qué te inspiró a hacer este tipo de proyecto? Porque hace mucha falta que nuestros niños tengan dibujos animados que se ven como ellos, que hablan su idioma, que respetan su cultura. Y eso es lo que me atrajo a este proyecto, como Dora, la Explore Dora. Si hubiera tenido un show así como niño, mi español sería mucho mejor ahora. Podría hablar como ustedes. Ojalá mejor que nosotros. Sí, ojalá y lo que me gusta de tu carrera, más allá de todas las cosas que has hecho, son fantásticas. Pero siento que, incluso con tus stand-ups, tienes la idea de representar y presentar lo que somos los latinos, los hispanos, para que la gente que no es, nos entienda mejor. Y creo que en Broadway lo lograste mucho. ¿Cómo, a través de Santiago de Cis, cuál es el mensaje que quieres mandar? No nada más para nosotros, los hispanos y los latinos, sino también para otras personas que pueden aprender de nosotros. Sí, con la última obra que yo hice, la historia de los latinos para los idiotas, era para enseñarle a los americanos y al mundo la cantidad de contribuciones que nosotros los latinos hemos dado al mundo. Le dimos al mundo las mejores y más importantes comidas, el tomate, el maíz, el chocolate, las papas que salvaron a Irlanda en Save So Many Things. Y también nosotros somos el único grupo étnico que ha peleado en todas las guerras que ha tenido este país de los Estados Unidos. La guerra revolucionaria de los 1700, la guerra civil del 1800 y tuvimos héroes en todas las guerras. Así que nosotros construimos mucho este país y eso es lo que yo quiero que el mundo entienda. Y con Santiago de Cis, yo creo que los niños chiquitos, latinos, morenitos, blanquitos, asiáticos, que vean a la gente latina y que vean que somos una gente increíble, somos muy resourceful, resilient y que nos amen, como nosotros nos amamos nosotros mismos. John, yo sé que tu hijo es un aficionado enorme del fútbol. De repente esa pasión por el fútbol, el soccer, te ha llegado a ti. Yo sé que él es aficionado en Manchester United, pero de repente, John, tú tienes un equipo. Ahora digo, tengo equipos también. Sí, claro, viendo a mi hijo jugar fútbol, me atrajo mucho más al deporte. Y claro que tengo que, yo soy de Nueva York, así que los Red Bulls por ahora. ¡Ah! Bien, bien. Esa es una buena elección, es una buena elección. El proyecto de Santiago de Cis está por debutar en Nick Jr. Señoras y señores, un hombre espectacular, un ganador, un director, actor, productor, orgulloso hispano y lo presentamos aquí con nosotros. John Leguizamo, gracias por haber estado de nuevo. Gracias, gracias por tenerme. Stay healthy, stay healthy and safe for me. Chaito. Saludos, hasta luego. Gracias, Ayrton. Gracias. Gracias.